Amigos, el gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el proyecto que reformará el sistema de retiro. El mismo no ha estado exento de controversias que provocó dimas y directas durante su aprobación en el Senado. Aixa Vázquez está en directo desde el Capitolio y tiene información también para nosotros. Se ha dicho, Aixa, que hoy el gobernador tendrá una conferencia de prensa en horas de la tarde. Cuéntanos. Muy buenos días. Así es. Bueno, tras la aprobación ayer en el Senado y posteriormente en la Cámara y la firma del gobernador convirtiendo en ley el proyecto de la Cámara 888 que reforma el sistema de retiro no termina la lucha de los trabajadores quienes han tan anticipado no solamente que recurrirán a los tribunales sino que podrían recurrir a actos de desobediencia civil. Como saben, un nutrido grupo de trabajadores del gobierno estuvieron ayer por largas horas aquí en el Capitolio tratando de cabildear y de convencer a legisladores del mayoritario Partido Popular Democrático a los fines de que le votara en contra a este proyecto que finalmente fue aprobado en el Senado con 14 votos a favor, 11 en contra. Entre estos de los populares, Cirilo Tirado, Antonio Fajal Zamora, Roxana López y Maritere González así como también con la ausencia del expresidente del Senado, el PNP, Tomás Rivera Chatz y del nuevo progresista Ángel Chayane Martínez, una sesión senatorial sumamente caldeada caracterizada por abucheos, llantos, gritos, reclamos, insultos, forcejeos e insistencia del presidente del Senado, Eduardo Batia de Cordura a las personas que se encontraban en el hemiciclo. El gobernador Alejandro García Padilla ha insistido de que con esto pues se soluciona el asunto al menos por los próximos años una de las opositoras mayores siempre ha sido la representante nuevo progresista Lourdes Ramos, le preguntamos buenos días ya esto está aprobado, es ley, ahora qué? Ahora la masacre que ocurrió con Martin Luther King el 4 de abril se repitió ayer 4 de abril contra los empleados públicos y lo más triste es que en Fortaleza había tremenda fiesta para celebrar esta masacre y el gobernador tenía a Ricky Martin y un montón de invitados en baile, botella y baraja pero para los pensionados se les dio la espalda y a los trabajadores puertorriqueños también. En Arroya Vichuela, hábleme de los trabajadores cómo se van a afectar, particularmente qué trabajadores estamos hablando? De todos, los trabajadores que son policías no fueron excluidos ni los bomberos tampoco si usted tiene 29 años de servicio ahora le dieron 6 meses más de vida pero solo le van a dar 60% de su pensión y sobre todo, el inciso del proyecto que decía que podíamos reclamar y demandar a UBS lo quitaron en el Senado de manera que tampoco el sistema de retiro va a tener un compromiso de exigirle a los grandes intereses que no devuelvan mediante un pleito de clase todo el dinero que nos estafaron en un préstamo que lo único que dejó fueron ganancias para los grandes intereses del Partido Popular que se llevaron sobre 26 millones en comisiones. Aquí lo que se limita, y acláreme usted es la aportación del gobierno y ahora va a ser prácticamente la mayoría es lo que aporte el trabajador como una especie de 401k No, no, la aportación del gobierno sigue igual y la del empleado sigue igual aquí se limita el porciento que el empleado se va a llevar en el momento de la jubilación a junio 30 se congela todo y si usted tenía un 30, pues de aquí a 10 años más se jubila con 30% y le metieron la mano en el bolsillo ¿Qué significa esto? Que los servidores públicos van a ser dependientes del gobierno dentro de 10 años y el gobierno va a tener que mantenerlo porque con una pensión de 300, 400, 500 dólares nadie va a poder vivir Hay quienes plantearán que es mejor mantener un sistema de retiro aunque reduciéndole beneficio a los trabajadores que echándolos a la calle como la ley 7 Bueno, pero la ley 7 impactó 12 mil personas esto impacta un millón de habitantes aquí hay entre pensionados y participantes alrededor de 250 mil personas y en una familia promedio hay 4 personas por lo que sobre un millón de personas han sido impactadas y esta ley es 70 veces 7 peor que la ley 7 y esto no hay quien lo despinte y ayer aquí los trabajadores miembros del Partido Popular que eran la mayoría decían que jamás vuelven a votar por el Partido Popular así que en el 2016 ellos se retiran obligatoriamente ¿Y ustedes han señalado que de salir victoriosos en el 2016 les restituirán los beneficios? Ah, no, claro está ese es mi compromiso me dejo de llamar Lourdes Ramos y es el compromiso de mi partido de hacerlo justo con los empleados públicos en Puerto Rico y con los pensionados y como siempre hemos hecho nuestro trabajo yo sé que la gente va a confiar en nosotros Gracias a la representante Lourdes Ramos dicho está estaremos al pendiente dentro de los próximos tres años y medio a ver si cumple con su palabra de en efecto resultar victorioso el Partido Nuevo Progresista hoy en minoría en directo desde Capitolio a Itzaba, que noticentro